Presidente, gracias por esta conversación. Quiero comenzar preguntándole hace dos semanas, junto con los expresidentes Sanguinetti, Mujica, su hijo, el actual presidente de Uruguay, brindaron un mensaje para celebrar 50 años de democracia continua en su país, tras 50 años de, evidentemente, el último golpe de Estado en Uruguay. ¿Qué es lo que ha permitido construir un sistema democrático estable en Uruguay? Yo creo que, no quiero ir muy lejos, pero lo esencial es que en el Uruguay hay dos partidos, el Partido Nacional, que es el que pertenezco, o Partido Nacional o Partido Blanco, y el Partido Colorado, que tienen 180 años de vida. Y ellos han sido como las varillas de acero dentro de una columna de concreto, que no se ven, pero que dan a la columna dos cualidades que no son contradictorias, fortaleza y flexibilidad. Y yo creo que eso es la explicación de que, sin perjuicio de las luchas del siglo XIX, a partir del siglo XX, primera década, empieza el país a entrar en el voto secreto, el respeto de las elecciones, y eso se ha convertido en una especie de característica del ADN nacional. El grupo de izquierda, la coalición de izquierda, que aparece en el año 70, 70 más o menos, también, no tiene la misma edad que nuestros partidos, pero está dentro de ese clima, que en el Uruguay reina desde el más pequeño club deportivo hasta la presidencia de la República, de que primero la mayoría es la que manda, segundo la minoría tiene derechos, tercero, siempre hay lugares para el acuerdo. Y creo que, sin ser una fórmula, es una explicación. Sí, cuando vemos partidos como, digamos, países como el Perú, que en este momento en el Congreso tenemos prácticamente 18 bancadas, es muy saludable lo que usted dice. Ahora, quiero citar una parte de su mensaje que me llamó muchísimo la atención, y creo que vale la pena reflexionar sobre ella para los otros países. Entonces, lo estoy citando, dijo usted, yo creo que tenemos que cada uno de nosotros, empezando por los compatriotas que nos están mirando, asumir en su fuero íntimo y en su conducta, el nunca más descalificar al otro porque piensa distinto, ni pensar que es una mala persona porque vota a otro partido o candidato, asumir por parte de la dirigencia política que la lucha política llega hasta un cierto punto, y que los acuerdos son de la esencia de la vida histórica y política de Uruguay. Las coincidencias y los acuerdos fueron los grandes momentos de progreso nacional. Creo que sintetiza un poco lo que yo quise explicar. El que piensa distinto, uno lo puede combatir, lo puede criticar, pero tenemos que reservar siempre un porcentaje para que encontremos comunes denominadores. Empiezan muy altos, somos todos buenos, bueno, eso por supuesto. Después vamos bajando hasta que encontramos que aún las posiciones más distintas, siempre que tengan una intención de patriotismo, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de naciones, y entonces dentro de las naciones el más alto valor es el patriotismo. Si se piensa con patriotismo, seguramente aún el grupo político más lejano a mi pensamiento, va a encontrar algo en común. Sí. Ahora quiero preguntarle su opinión sobre la llamativa y singular cumbre presidencial de Lula da Silva. ¿Cuál es su análisis respecto a la presencia del dictador Nicolás Maduro, que fue recibido con honores, inclusive? Mire, si se aplica un criterio de países, tienen que venir todos los países. Si se aplica un criterio de regímenes políticos, hay algunos que no pueden estar. Entonces el anfitrión es el que fija el criterio. En Naciones Unidas estamos todos, 190 países o 200 creo a esta altura. Hay de todo. ¿Por qué? Porque el criterio es por países. En la OEA también. Si se fija un criterio de regímenes democráticos, entonces hay algunos que no pueden estar. Sí. ¿No considera que es un intento de lavarle la cara a Maduro? A mí intenciones no me gusta juzgar porque no las conozco y sería aventurado. Yo leo y veo actitudes. Me parece que el presidente del Brasil está en una tarea. El Brasil siempre ha tenido esa vocación o esa ambición de liderazgo. Es el país más grande de América del Sur. Y él está un poco jugando en una cancha muy alta. No sé con qué resultado. Pero que tiene notoria simpatía o comprensión por lo venezolano, sí. Nosotros no. ¿Cuál es su lectura del proyecto de integración que propuso en Brasil la Lula de Silva? ¿Es viable? ¿Es realístico? Yo creo que tenemos que bajar un poco el tema de la expectativa. Hay dos inflaciones en nuestro país. La inflación monetaria y la inflación de expectativas y de discursos. Vamos a tener una moneda. Señor, baje un poco la cosa. No hemos logrado organizar bien los países y vamos a tener una moneda. Me parece que la gente ya juzga negativamente lo que son promesas irrealizables. Vamos a integrarnos. Muy bien. En el Mercosur lo intentamos. Como dice el presidente de la calle Pau del Uruguay. El Mercosur tiene 30, 35 años. Logro, muy poco. Desvíos hacia un Mercosur ideológico. Bueno, ¿por qué no bajamos un poco y nos convertimos en una unión aduanera? O no sé, en un mercado común. O en una asociación de comercio. Hay otras formulaciones, pero que funcionen. Mientras no funcionen, no podemos ambicionar otras metas. Ahora usted es un liberal. Lo he escuchado hablar claramente sobre Mario Vargas Llosa y otros ideales compartidos. Para terminar, le quiero preguntar. Respetando los parámetros de libertad, que todos los que somos liberales avalamos, ¿cuáles son los roles que sí o sí tiene ineludiblemente que tener el Estado? Yo creo que tenemos que empezar con el criterio de subsidiariedad del Estado en lo que sea la actividad económica, comercial e industrial. Pero la esencialidad del Estado en nuestros países tiene que abarcar, por supuesto, seguridad, defensa y algunas metas que no son susceptibles de ser efectivamente defendidas por los intereses en particular. El medio ambiente, por ejemplo, es un tema bastante vidrioso y donde se pueden perjudicar intereses económicos. Es típico para que el Estado haga la custodia del medio ambiente. En la educación tiene que haber educación pública porque es la gratuita, es la que no pueden acceder los que pagan, sin perjuicio de la enseñanza privada. Entonces ahí compartir. Es decir, es un tema de práctica y no de ideología. Si entramos con temas ideológicos tiene que hacer todo para algunos y nada para los extremadamente liberales. Nosotros estamos como siempre, yo voy a cumplir 82 años pasado mañana y tengo 60 de actividad política. Entonces a esta altura hablo con experiencia. Nada de formulaciones ideológicas. A cada caso una respuesta que puede ser distinta. ¿Por qué? Porque los problemas son distintos. Entonces, de acuerdo con lo que dice usted, ¿no sería más saludable entonces hablar de políticas liberales en vez de liberalismo? Yo creo que tenemos que hablar de políticas. Las políticas tienen para nosotros, hombres de occidente, del occidente judeo-cristiano, que es nuestra civilización, la libertad y la persona como base. La libertad al máximo, también económica. Es decir, esas son las bases. Pocas ideas, dos o tres, pero muy firmes. Y después en la ejecución. Y bueno, podemos tener tintes de estatismo o no estatismo. No nos atemos a la fórmula. ¿Cómo hacer los liberales en un país como el Perú, por ejemplo, en donde hay una fuerte arremetida comunista, lograr acuerdos sobre alguien que no respete y no cree en la libertad? Bueno, yo creo que los partidos políticos que son defensores de la libertad tienen que fortalecerse, ser ejemplares y denunciar el foro de San Pablo y el acuerdo de Puebla que son fuerzas enemigas de la democracia y de la libertad y que están actuando. Lo que pasa es que la hegemonía cultural de la izquierda es la que permite que no se vea. Pero están allí y tenemos que denunciarla. Bien, gracias, presidente.